¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Alelá! 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 ¡Qué frío hace! Como no comparte, vamos a cantar ese temita Porque me encanta, me gusta a mí Ponchito Ponchita ¡Así, así! Nada, desviene ¡Texne Flores! ¡Repórtate, amigo! Hay que amistar, ¿ya? Vamos ahora a ir Alelá! ¡Alelá! ¡Alelá! ¡O με fútbol! ¿Me da cueva la pelvis? ¿Por qué lloras? Digo, María ¡Alelá! 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 Si estén con mi vestidita, no hay maldita, no contiene. Ay, carro, carro, mi neguero, llévame, cambra, mi hija. Me quiero olvidar de todas mis páginas, sé que me tiene atormentada. Así es. Carominero, saca oro. Sacadoros, repórtese. Así, así. Compartan, compartan, vamos ahí. Al, ala, 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 usted y todo, porque yo aquí está en la vida, para ti. Todo poncho, nomás piensa, caray. Ay, ay, ay. Ay, caro, carro, mi neguero, llévame, cambra, mi hija. Ay, quiero olvidar de todas mis páginas, sé que me tiene atormentada. Vamos ahora con la purita. Ay, para tuya, cuya mamá, me acasarán a mí. Ay, para tuya, cuya mamá, me acasarán a mí. Ay, para tuya, cuya mamá, me acasarán a mí. Ay, para tuya, cuya mamá, me acasarán a mí. Eso sí. Deja en el chorrito, bandido. A ver, a ver, uno de los amigos, dime para hablar su historia. A ver, ¿quién está por ahí? Marca, 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 ahí. A ver, el, el, el. El chorrito dice, se nota, se dice. J, 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 dice, está por todo nada. Está guapa, está guapo, dice acá. Está guapo el artista, dice. Buena Chalina Buen Chale Patricio Buena Mario A ver, vamos a hacerlo A ver, a ver, ¿cuál es? Vamos ahí La mala hierba botana ya Sobre la arena Y a ver, a ver, a ver La mala hierba botana ya Sobre la arena Y a ver, a ver, a ver Así es Nunca florecerá, bandido Nunca florecerás Chiquito bonito Chiquito, ¿viste? Chiquito, ¿viste? Está bonito, ¿viste? ¡Ajá! Alberto, saludos Y se ha hecho un buen Y siempre por sí, adelante Claro, por supuesto Es muy chiquitador del arma ¡Ah, no, no! ¡Ros del arma! ¡Hola! A ver, Pilar, va a ver Allá Chiquitito, pequeñito Gatito De la arpa Así, así te dicen Toca, toca Eso Quizanto, ¿dónde estás? Quizanto, repórtate amigo Socio 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos ahí! Culebrita, culebrita Culebrita venenosa No me mates con tu veneno Mátame pues con tu cariño Mátame pues con tu cariño ¡Ay, ay, ay, ay! Guaracino 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 ¿Quieres meterme? ¿Quieres meterme? Yo he dicho matarme ¿Quieres meterme? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos, ahora sí Ahora sí, Esther, sin equivocar, por favor De cocaína, de cocaína ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Así mismo, guaracenito ¿Y cuánto buscan para el matrimonio? ¿Cuánto buscan para el matrimonio? ¡Cuidado de ti, que se vacina! Así, al fin, ¿qué voy a hacer? Dicen un cariño, no es para mí Si tú tienes otro cariño Yo también tengo mejor que tú Al fin, ¿qué voy a hacer? Quizás solo te hicieras ¡Ay, ya, ya, ya! Dicen un cariño, tienes otro cariño Yo también tengo mejor que tú Así es Yo también tengo mejor que tú ¿Y santo? ¿Estás por ahí o no? Ya, no veo Se fue Así, así, así ¿Y dónde está acá? ¿Y dónde está acá? Parece que santo se fue Javier, ¿cuál es mi cocaracha? Ya estoy listo, mano Antonio Mendoza, ¿vas a compartir o te vas a la...? Pasa, normal Pura jarana, pura chacota, nada más señores Ahí está Crisando Norte Ahí está, 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 Crisando Norte ¿Está ahí? Julio, el isarazo, ¿vas a compartir o te vas a...? ¿A la qué? Ah, es... Ah, es su casa, pues Ahí está ¿Y me santo dónde está? No, no, no Mario Leni Cabrera, con cariño César, repiste Pilar Tolentino Dice dale, dale Culebro, con pecha ¡Ah, ya! Ahí está, Crisando Norte Dice con cariño Así, así, así Así, así No, 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 no. Para aquí A ver, a ver Así Así Así, pasamos Así bailamos Nada más Eso Eso Escucha, Antonio Ahora sí, vamos ahí Cebolla sin quichina Con la salud también Ay, ay, ay Quechuita, quechuita, señores Ay, ay, ay Ahí está otra estrellita Ahora sí, vamos ahí Buena Mario Vamos con la juguita Víctor Raúl Molina Gracias por la estrellita Gracias por la estrellita Así, así Pasamos Bailamos Con cariño Hoy día es sábado El cuerpo lo sabe ¿Dónde vas a amanecer? El cuerpo soltero pasa mal la noche Y no dice nada El hoy guaita Hola ¿Dónde vas a amanecer? Yo voy a amanecer en Barranca Hay otra estrellita por ahí A ver Eso Así Víctor Raúl Molina Víctor Raúl Molina Eso es culpa Eso Así 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 Con cariño Ay, ay, ay Para aquí Con cariño Ajá Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde vas a acompañar? Aquí